¡Puenta la rueda! ¡Puenta la rueda! ¡Puenta la rueda! ¡Puenta la rueda! ¡Ya sigo adentro! ¡Agnofobia! ¿Estás mirando con pobres inscribiros? Mira que ha venido esto. El Araño, señores, estamos en un restaurante chino. Estaban haciendo exhibicionismo en chino. ¿Restaurante chino, señores? El Araño no es una playa nudista esto, ponételo aquí. ¡Jajaja! No, 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 no. Era grande, era grande, era grande. Era así la Araño. ¿Y dónde era? Le empezó la mirada y de repente entró. ¿No? No me hubiese hecho nada, no me he dado cuenta. ¡Está re sexy, Fran! Volvió, volvió como antes. ¡Esto es una legración de Spiderman, mirá! Es Spiderman, mirá. ¿Qué? ¿Estará por el piso? ¿Dónde está? Ah, creo que lo tengo en la pierna. ¡Está en mí! ¡Jajaja! Jajajaja Nadie entiende nada No se Se te refiraba Se te metio en la boca, ya fue Me exploten todavía, ¿verdad? ¿Cómo fue? Yo me reporté, me reporté Acá recuerdo que en Francisco Aparentemente habría entrado una mañana ¿A qué tenemos ahí? No, no, no Ustedes habrían ocurrido hace un minuto Donde el señor Gartón Pérez Habría salido como una nena Cuando la señorita Reynick Corría y ya han visto una raña Acabó del señor Francisco El señor Francisco y su exhibición Está loca, está loca, está loca Uribe, ¿qué dice? No, yo no soy cabón No, en serio, en serio